Señoras y señores, Cristiano Ronaldo no se va a ningún lado. Así lo confirmó el entrenador del United, Eric Ten Hag, quien aseguró que esta ventana del mercado está cerrada para su plantel. La ventana de fichajes terminará así. Debemos estar alerta, pero estaremos hasta enero con esta plantilla. Cuando le preguntaron si esto significa que CR7 estaba en sus planes, el entrenador aseguró que esto era así y que necesita jugadores de calidad. Pero, ¿es esto lo que Cristiano quiere? Compañeros de Cristiano Ronaldo no tienen ni un poco de respeto por el portugués. ¡Siumt! Una vez que se hizo público el deseo de la estrella mundial de dejar el United en este mercado de pases, una fuente le filtró a ESPN que la noticia fue recibida con alegría por la mayoría de sus compañeros de equipo. No solo eso, la misma fuente reveló que Cristiano Ronaldo se había vuelto un dolor en el c*** para el vestuario de los Red Devils. Un dolor en el c***. ¿Estamos hablando del tipo que tiene cinco balones de oro en su casa y que salvó al United la temporada pasada? Sí, sí, sí. Hablamos de la misma persona. El enojo de sus compañeros es hacia la actitud de CR7 desde el momento en que se confirmó que el United jugaría la Europa League y no la Champions. El portugués se bajó de la pretemporada del equipo en Tailandia y Australia por razones personales, nunca aclaradas, obvio. Y con Ronaldo en la otra punta del mundo, Ben Hag se abocó a trabajar con su grupo de jugadores y generar un espíritu de equipo que no existió la temporada pasada. Después volvieron a casa, Ronaldo se sumó y en su primer partido de pretemporada contra el Rayo Vallecano, Cris armó el bolso y se fue a su casa en el entretiempo. El primer partido que jugaba. A Ten Hag no le cayó muy bien esto. Desde entonces, Cristiano fue titular contra el Brentford que fue derrota 4 a 0. Y en 4 partidos de esta temporada, con 153 minutos de juego, CR7 todavía no hizo un gol. Puede ser recibido como un héroe, pasaron 12 meses y hoy lo ven como una fuente de fricción constante en el vestuario. Y Ten Hag todavía no lo volvió a poner de titular. ¿Será porque está yéndose de Old Trafford? Lo cierto es que nadie parece querer a Cristiano Ronaldo. Cristiano, escúchame, ¿querés un desafío de verdad? Independiente de Avellaneda. No hay plata. Los técnicos cambian cada dos meses. Las barras están peleadas. No te animás, Cristiano, no me hables. Ya explicamos varias veces cómo el nombre de CR7 fue ofrecido y rechazado en club tras club de Europa. Y el tema es que el Transfer Deadline Day está cerca. Quedan menos de 48 horas para que Cristiano resuelva su futuro. El Napoli, su primer club, el Sporting de Lisboa, son los últimos nombres en ser relacionados con la transferencia. Pero según el Times, Rubén Amorim, el entrenador de Sporting, no quiere saber nada con esto. Habría dicho, si viene Cristiano, renuncio. La prioridad de Cristiano Ronaldo es tan solo poder participar de la Champions. A menos que aparezca una oferta mágica en las próximas 24 horas, esto no podrá ser. ¡La Champions! Jorge Mendes, su representante, es quien está trabajando sin descanso para encontrarle un destino acorde a Cris. Y Mendes sabe que el United quiere sumar a un delantero. Y ahí es donde entra la posibilidad de hacer un trueque. Manchester United podría sumar a Víctor Ossingen, delantero del Napoli, por una buena suma y el pase de CR7. De ese modo, todos quedarían contentos. Cambiamos de tema y volvemos al Pogba game. Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa, está muy atento a la situación entre Kylian Mbappé y Paul Pogba. No todos los días un jugador de tu plantel quiere embrujar a la estrella del equipo, pero así es la selección francesa. Pogba y Mbappé no hicieron declaraciones al respecto, pero el tema está ahí. Este lunes, Noël Legret, presidente de la Federación Francesa, se refirió al asunto y defendió a Pogba. Yo adoro a Paul. Espero que todo esto no afecte nada a su lugar en el equipo de Francia. Los medios franceses dieron a conocer la reacción del clan Mbappé. Según Lekip, el entourage del delantero del PSG observa la historia, con distancia, de momento, pero con un ojo atento. Por ahora, no hay ningún elemento que pruebe que Paul Pogba hizo que un brujo le ponga una maldición a Kylian Mbappé. Pero me voy a dormir todas las noches pensando en ese momento. Amigos, eso fue todo por hoy. Nos reencontramos mañana con más noticias y menos hechizos. Hasta entonces y como siempre, larga vida al fútbol. ¡Gracias!